Tienes a men de bombero, creo, ¿no? De la posición Tienes a men de plástico, eh, corto Tú, concentraos ya Sí, sí, ya está, va Venga, va, eh, chicos, no es go Están cagaos, tío, están cagaos Ahora sí que tengo trophy, eh Coloco rápido Buscar y destruir Rápido no, que seguro que asoman, Palelo Seguro que se asoman 1 o 2 a la bomba, eh, cuidado Voy para medio Vale Eh, Palelo, no hagas... Bueno, sí Hazlo de siempre, hazlo de siempre, Ana, tranqui Bajaos, pagaos, 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 pagaos ¿Qué haces, Terre, tío? Yo va a hacer pagao, tío Pero que llevan la bomba, tío Piñas, 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 ya no tengo trophy, Palelo Arcos, arcos, se va para atrás Cristal, cristal Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro El límite, Palelo, lo tiene pegado Podéis aguantar, les estoy yendo por casa en medio Les estoy yendo por casa en medio, aguantar Son dos, Palelo, cuidado Son dos, tío, es que no paráis de hablar tonterías Cuento, un tiro Bueno, un tiro, me voy para atrás Qué follada, por favor Callar, callar En su base, en su base Al final, se va para Arcos En su base, al final, se va para Arcos Está fatal ahí, Game Gamer, no ves límite ¿Por qué no, tío? La bomba está colocada No ves para mi base, eh Está muy expuesto, tío, Gamer Por nuestra base, saltando Si Bomba abajo, verde Te has cruzado con él, eh Ya, ya Es malo Buenísima, hostia Madre mía la que he hecho ¿Pale, lo has visto? En verdad me he quejado, pero porque me han matado ¿Pale, lo has visto lo que me he hecho? ¿Pale, lo has visto lo que me he hecho? ¿Pale, lo has visto lo que me he hecho? Si, si, si Que hay, hay mi madre Y tú, imbécil, te reje, coloco, no coloco Ya ven, tío Ya ven, tío Coloca, cabrón Dos horas pa' colocar Yo lo que diga mi capitán Buena, lo que te pida el tigre Lo que te pida el tigre Va, va, callaros, hostia, macho Os ha ganado, en serio Los voy a rushear a B a saco, eh Voy a tirar mucha mierda Si, no Tira la mierda a B, la tiro yo Tira la mierda a B pa' que espalee lo No, pero yo la tiro al rushe de A, cabrón No, vale Pues la tiro yo a B Yo miro medio de aquí, eh Como siempre E intento ver un poco de arco Esto no hace nada Saltando pa' Voy, voy pa' allá Pero no he visto a nadie saltarles Esto no hace simplemente Están tirando mierda Si, si, están Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Voy a pusear Muerto, me voy pa' atrás Estío un tiro, estío un tiro Uno suotado, uno suotado puseando Ya me ha visto, creo Sí Buena Tío No, buena, vente pa' atrás y puedes paler Por favor, callar Cuidado el límite que quiero ¿Límite? Si, si, no sé por qué me da que escucho un Puto te voy a llevar Voy a hacer camillo a la A, ¿vale? Si La puedo ver yo el goblin Vale, vale No, no, no hay nada No hay nada, no hay nada Límite, goblin Me he matado un tiro Te lo he dicho Tiene bomba, tiene bomba el madcat Ahora os digo Está bajo mía Arcos Esa era buena Buena Buenísima, hostia, chavales Prepárense para la siguiente ronda Buena, buena, chico Ah, va, hay que seguir distanciándose, tío Hacemos un mismo ataque Ah, 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 otra vez Buenísima, te remoto, tío Seguramente ahora se acerquen Si se acercan les voy a mojarlo Pero si se quedan lejos Les tiramos mierda, tío Por favor, por favor Voy a dar la vuelta por B Intentar hacer bajas Vale Ya, ya, ya Voy con el nipper Voy con el nipper No, 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 no Ir los tres, ir los tres Parada, por favor Los tres parada, por favor Yo corto las piñas, tranqui Vale, a una Dos Necesito silencio Necesito silencio Otro arriba Tenemos dos Baja, ha tocado, vete, vete, vete Tú, rotamos, rotamos No ve nadie cristales, nadie cristales Está rota rápido Rotamos, rotamos Están aquí todos, seguro, seguro Están puxados en piscina, chicos Cuidado Tengo una espada, palero En medio fuego Estoy metido en la vela, lío, eh Damos una baja, chavales A la izquierda, Iván A la izquierda ¿A la izquierda, dónde? Por aquí Por nosotros, cabrón Están aquí todos, tío Calla, calla Planta, planta, planta A mi caso, planta A mi caso, a mi caso Hago que el planto, hago que el planto Hago que el planto, espera Sigue saltando, Juan Calla, calla Vale, vale Están viniendo, están viniendo, gobs Espera, Juan Estamos por A, chavales Estamos imprendiendo por A Aprovechar eso Están cristales Colocando, colocando A una bala estoy, el otro aquí, en Deja de colocar Deja de colocar Queda uno Le está yendo, creo Sí, le está en la bomba Con larga Está aguantando Está en la bomba, está en la bomba Sí, en la bomba ¿Le ves? ¿Le estás viendo? No, no le está viendo Salto yo Estaba por la bomba ¿Cómo más no está tú? Te va, te va, te va, te va De frente, una bala la tienes Buenísima Toma, Mazka Toma, padre Le hemos hecho genial Lo has visto, ¿no? Le acabo de hacer un turno al LA Buenísima Buenísima Le he matado, tío Tú, Goblin Has visto, ¿no? El cambio de Arna Como... Como... ¿Lo has visto, no? Sí, sí, sí Respóndeme, coño Que ya a media hora hay 100 Preguntarnos si lo has visto Y... Te callo Buscar y destruir Mi turno en que le he metido Colegas No, no, no Goblin, salgo por A, salgo por A, eh No tiro piñas ni nada Vale, 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 sí, sí, sí Mejor, mejor, mejor Mejor Creo que van para la B No sé por qué me da, eh Sí, sí, yo creo que también No, dos A, dos A Uno muerto Aguante, por favor Un tiro, un tiro, un tiro Se va para atrás Yo también estoy a un tiro Me voy para atrás Vale, vale, te estoy ayudando No, por aquí Nuestros arcos Tienes que ayudarle Otro más, otro más Qué buena Última bomba En bomba, en bomba, en bomba Sí, por cama No, se va para verde, verde Se va para verde Azul, azul se va para su base Está yendo para su base Ya, ya, Juan Eh... En su respawn estaba para Lelo Cuidado No hagas ruido Deja de hacer ruido Terremoto, tío Están ven, ven Balneario, balneario Duchas, duchas ya Están cerrados Corre por ahí, palelo Está en la parte derecha De nuestra base Buenísima, hostia Tú, tío Más silencio, por favor Sí, pero estamos diciendo Todo lo que vemos Ya lo sé, ya, ya lo sé En silencio, si quieren No te decimos nada No, no, no Que sí, que sí Es muy útil Pero más flojito Intentar... ¿Te acuerdas cuando te decía El Stilex en Riot? Lo de Luki Lo vi otro día en el vídeo De... Ese no planta, no sé qué Decirlo así, tío Porque se nota Chavales, por favor, la misma Ir para los tres Que sale el niño, por favor Tú, voy a tirar dos piñas A los ruses A ver si... Vale, vale, pues Le pongo otro aquí yo Eh, cartel Piscina, piscina Nos está rusheando Dos piscinas, dos, dos Cuidado nuestro túnel Vale, bajo No, 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 no Se me ha tirado Esperándole Madre mía, me ha flancado No puede ser casi el medio No puede ser casi el medio Tú sale, no aguanta Va para la base Para nuestra base Dejando jugar Si, si, cae ya va Tienen dos por nuestra base Ah, bueno Perfecto, perfecto Justo me he hecho la first kill Me he hecho la first kill Cuando la han matado el terremoto, tío ¿Sabes? ¿Qué? Que me he hecho justo al DB Cuando te ha matado a ti Chavales, vamos a rushear En serio, no os quedéis quietos Están cagados ellos con nosotros Que rusheamos ¿Qué queréis que rushear? No les ha salido la DEA nunca Por favor Por favor Si queréis Si queréis rushear Rushear la A Voy a asomarme yo por B No, 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 no Si las defensas la estamos haciendo bien Ah, vale, vale Vale, vale, vale Tranquilos, tío A ver, hay que decir La defensa que añadió rushear Ya no voy a rushear He tirado a A2 He visto tirarse a A2 Sí, me están aturdiendo Cuidado el oro Cuidado el oro Ven aquí, rolling Sube para arriba No te voy a volver La bomba está colocada Se va para atrás Para verde Va a haber uno en cama 100% No Vale, cuidado Cuidado la esquina Está la esquina izquierda creo Y nadie, eh Otro más, otro más al fondo Al fuego, un fuego, un fuego Se ha metido oro, se ha metido oro Vale, están los dos, están los dos Nuestro va a ser A la izquierda a terre, tío Ya, ya Tío, cállate, eh ¿Qué? Tienes que relajar tío, páralo Tío, páralo Tío, es que se ha colgado 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 Tío, es que sea Se ha colgado Tío, es que se ha colgado No lo tenía un jabero Olido, sabes, en verdad Va, va, no pasa nada bien Ah, no Vamos con el ataque y ya está No le voy a dar la vuelta Voy a ir por medio No le voy a dar la vuelta, voy a ir por medio Destruye un objetivo Piscina ya En arcos Otro piscina, otro piscina ¿Dónde? Sus arcos Buenísima, hostia planta, planta ya, poniéndola. Cuidado su azul, su blue, su blue, nuestro blue sobre todo, eh, chavales. Estoy tirando stun ahí. Vale, me cago en la bomba. Límite, límite. Bien, buenísimo. Defensa, eh. Es la guerra ronda clave para ganar aquí. Lo he dicho, tío. Mira el rush. No nos caguemos en A, no nos caguemos en A, tío. Lo peor que se puede hacer es cagar en A. Goblin, goblin, has dado una cosa. Ahora, ¿dónde estás ahora mismo? Matándole. Asoma por aquí y yo salgo por la bomba. Vale, vale. Asoma con el aval. Tú, tú, yo voy a rushear el lila saco, ¿vale? Vale, nosotros rusheamos la... Buscar y destruir. Uno de nosotros, vamos. Casa en el medio, ponte en casa en el medio, tú, TR. O mira en la piscina. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Me pasa el primero, tú. Asoma ya por ahí, asoma ya. Vente ya. Me están aturdiendo desde piscina, desde piscina, desde piscina. Duchas uno, duchas uno que lo he escuchado, duchas uno que lo he escuchado. Dos, dos, bomba dos. Ya por atrás, otro. Muerto. Dos, bomba dos. Uno tocado en verde, un tiro, en verde, un tiro. Vamos a piscinar, ¿qué queda? ¿Piscina de qué? Está aquí en arcos. En mesas, mesas arriba. Buena. Me cago en tu puta. Que si me suicido, colega, me cago en la puta. A tomar por culinfuse. A vuestra puta casa, hijo de la gran puta. Díselo, valedlo, díselo alto. Díselo. Me cago en tu puta. Buena, chaval. Eh, eh, gamer. ¿Qué? Estaba todo el rato uno dándote la vuelta por medio y justo le he pillado cuando te iba a matar, justo. Va bien. Así se hace, equipo sentinel. Tío, que son malísimos, que les he ruchado. O sea, en plan, era un ruch. Y es que ni mira, es que no mira la espalda nunca, pero nunca, eh. Tío, que son malísimos. Tío, que son malísimos. Tío, que son malísimos. Gracias.